Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo a enseñaros un haul de Artemio con algunas novedades, otras no tan novedades pero bueno, os voy a enseñar todo lo que me han enviado para hacer en estos próximos meses tutoriales con estos materiales tan chulos que ahora lo vais a ver, que me han enviado, como digo, de Artemio Voy a empezar por esta colección de papeles que se llama Love Story y contiene 40 papeles, 20 diseños repetidos dos veces y bueno, como veis son de 30 y medio por 30 y medio y el gramaje es de 100 gramos os los voy a enseñar así rápidamente para que no se haga muy largo el vídeo para que os hagáis más o menos una idea como veis, son unos papeles súper bonitos me encantan así cuando tienen motivos florales de hojas, árboles, todo eso pues ya sabéis que a mí me encanta así que pues este tipo de papeles pues me gustan muchísimo tiene también muchos básicos que nos vienen genial a la hora de realizar los álbumes porque claro, todo estampado pues tampoco es cuestión entonces estos pues vienen genial la verdad es que los colores me encantan así cuando mezclan verdes y rosas pues a mí esa combinación me encanta bueno, y aquí ya se repiten otra vez bien, pues acompañando estos papeles me han enviado también esta hoja de pegatinas que va genial pues para decorar también me han enviado esta bonita colección que se llama Secret Garden que también contiene 20 papeles repetidos dos veces y es de 100 gramos esta lo que me ha encantado es que lleva lleva efecto metálico en algunos de sus diseños bueno, aparte de que los papeles son súper bonitos ya lo veis son estampados florales preciosos y como digo pues llevan foil en color rosa y la verdad es que le da un toque súper chulo a los papeles contiene también básicos mirad qué bonito este bueno, a mí se me ocurren un montón de cosas para hacer con ellos mirad este también es súper bonito este también con foil yo creo que con estos papeles puede salir un álbum muy bonito además a mí me sugiere un álbum de grandes dimensiones porque los estampados son grandes y quedan genial en tamaños grandes y bien pues acompañando a esta colección me han enviado también las etiquetas unos enamel también de los mismos colores y estas preciosísimas rosas que me han encantado son súper bonitas que llevan también las hojas también os quiero enseñar estos sellos que me han enviado estos son perezosos que tanto están de moda ahora la verdad es que son muy graciosos y estos otros que son de la colección Japón mirad qué bonitos también son súper chulos también os quiero enseñar estas plantillas esta por ejemplo en forma así de mosaico es de la colección Japón también esta otra que es una hoja muy bonita también mirad qué chula queda un abecedario que siempre vienen genial a mí me gusta utilizarlos también pues cuando hago alguna alguna página de art journal o de ilustración se puede dibujar el contorno y quedan genial y esta otra pues con una tipografía diferente que también está súper bonita y bueno ya sabéis que Artemio es el gran rey de las troqueladoras así que me han enviado esta en forma de hoja esta otra también en forma de hoja diferente que estas vienen genial cuando decoramos los álbumes y ponemos flores ya sabéis que a mí me encanta poner flores pues estas hojas troqueladas luego les damos un poquito de forma y tinta y quedan genial esta en forma de mano y esta otra en forma de pie y también me han enviado esta que es una perforadora volante que le llaman que se puede troquelar en cualquier sitio de la página os la voy a enseñar lleva aquí un imán entonces ponemos el papel y en cualquier sitio de la hoja pues podemos troquelar tan solo tenemos que apretar y ya nos sale el troquel pues como veis estas van geniales para troquelar donde queramos para hacer tarjetas sobre todo vienen genial he enviado también estos camafeos que me encantan para decorar sobre todo los lomos de los álbumes quedan genial y bueno pues podemos meter aquí una foto o una imagen que nos guste encima pegarle la resina y pues colgarlo con una cadenita y la verdad es que como digo quedan genial a mí me encantan un abecedario de madera que siempre vienen bien y este otro en purpurina de color rosa que estos abecedarios como digo pues van siempre genial bueno esto me ha encantado es una caja que lleva seis pajarillos y es que de verdad que me han gustado muchísimo van aquí sujetos con pinzas están súper bien hechos mirad qué bonitos son son de tela de tela como ante lleva plumas y bueno pues es que son preciosos me encantan me encantan de verdad y esto bueno pues yo creo que le quitaré la pinza y lo pegaré en alguna portada seguro porque es que o en algún lomo no sé cómo lo voy a poner pero seguro que alguno uso porque es que como digo me han encantado son súper bonitos mirad están muy bien hechos bueno también se me ha olvidado enseñaros estas cartulinas en color marrón son texturizadas son pues eso cartulinas normales y corrientes que utilizamos en scrap me han enviado también para que pruebe esta pistola de silicona caliente que todavía no la he abierto la voy a abrir con vosotros a ver que le quite las grapas y bueno pues me encanta el color menta de artemio la verdad es que es casi mi color favorito lleva aquí pues 8 no lleva 10 barras transparentes de silicona y bueno pues es una pasada porque me encanta el soporte este donde lo puedes apoyar y bueno pues es que me encanta es súper bonita bueno me han enviado también para que pruebe la pistola de calor es una pistola de calor normal pero en este caso me la han enviado de color blanco también probaré la plataforma de sellos que voy a abrirla y así la vemos que está todavía no la he visto y bueno pues está genial porque como veis lleva aquí esto esta especie de muelle en las cuatro esquinas entonces esto nos sirve para estampar el sello es bastante gordo el metacrilato y lleva aquí unos imanes que van genial porque se pueden coger con facilidad lleva aquí como una especie de asa y bueno pues la verdad es que me encanta está está bastante bien este mecanismo de de muelle pues me ha gustado me ha gustado muchísimo me gusta y sobre todo la el detalle este de poder coger los imanes con facilidad está muy bien me encanta por último ya solo me queda enseñaros esta super cizalla que es de tamaño enorme es grandísima vamos a abrirla y así vemos todas las características porque yo esta la verdad es que no la conocía bueno pues como veis va en pulgadas y en centímetros también tiene aquí una medida en el medio y aquí abajo lleva dos herramientas una es para cortar y otra es para marcar supongo que venderán pues recambios y luego lleva aquí esta plataforma que se abre a ver que va un poco dura y bueno es increíble porque esto me ha dejado a mí alucinada porque corta hasta 44 centímetros por este lado y por este corta hasta 32 creo que es una de las guillotinas o cizallas mejor dicho del mercado que más superficie corta por lo menos que yo conozca y bueno pues eso me parece una característica genial la verdad es que está súper bien la cizalla es una cizalla muy simple pero lleva un montón pues de guías aquí por ejemplo que esto nos vienen súper bien para para guiarnos en el corte sobre todo esta central que yo en algunas cizallas lo he echado de menos y bueno pues la doblez esta que a veces en algunas no está muy definida pues aquí está súper definida porque además el dibujo se corta aquí el de los centímetros y las pulgadas pero como veis están marcadas ahí entonces es imposible que nos perdamos en este en este hueco que está sin dibujo vale porque como digo van marcadas ahí y bueno pues esta la verdad es que me ha encantado vamos yo si no me lo hubieran enviado seguramente me la hubiera comprado porque porque está genial la verdad es que me ha gustado un montón y bueno pues hasta aquí el super haul este de Artemio la verdad es que estoy muy agradecida con Artemio porque me ha enviado todo esto para que lo pruebe os lo enseñe y para hacer algún tutorial entonces bueno si os ha gustado algo de esto os voy a dejar los enlaces a las tiendas donde los podéis comprar y bueno pues si tenéis alguna pregunta me lo dejáis en los comentarios os doy las gracias por vuestra visita si te ha gustado el haul te agradecería que me dieras un like suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y nuevamente os doy las gracias por vuestra visita y nos vemos muy pronto con más cosas y utilizando todo esto hasta luego chao chau chau Gracias por ver el video.